La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 Es una banda blanca, no hay también una holda, pero de esta manera, tú no vas a estar muy en status, si no me, tú vas a poner ahí, no lo vas a hacer ahí. Pero no te voy a decir, nos vamos a decir, pero no vamos a dar otra.